Juan Pablo Gil habla por primera vez de su relación con Sofía Castro Cuando dos personas se quieren y estamos solteros, pues ¿por qué no poder publicarlo, no? Lejos del ojo público, los dos actores se convirtieron en los mejores cómplices al disfrutar de una relación amorosa que primero mantuvieron en secreto Tiempo después, la pareja decidió dar la sorpresa y desde ese entonces no han dejado de expresar el gran cariño que los une sobre todo en las redes sociales, espacio en el que suelen expresar su amor Ahora ha sido Juan Pablo quien de manera directa se refirió a su romance con la joven actriz durante un evento completamente motivado por este capítulo que ha acaparado la atención de más de un solo lente Estamos muy felices por estar juntos y pues no hay nada que esconder, ya lo pusimos nosotros entonces no hay nada que esconder Lo cierto es que los enamorados viven este instante sin ninguna preocupación ya que se encuentran solteritos y sin ningún compromiso Así lo dejó saber Gil Cuando dos personas se quieren y estamos solteros, pues por qué no poder publicarlo, ¿no? No, pero no pasa nada, no hay nada que esconder y no estamos haciendo nada malo, al contrario estamos dándonos la oportunidad de ser felices y creo que a ella se lo merece, tanto como yo Por otro lado, Sofía también habló acerca de esta nueva etapa, embargada de emoción y felicidad Yo como se los dije siempre, cuando iba, o sea, si en algún momento iba a haber algo o había algo ustedes serían los primeros en enterarse Así lo decidimos Juan Pablo y yo el día que, pues es que formalizamos la relación pues la foto que subimos y pues nada, estamos muy contentos También dejó saber que si bien su relación es pública, desea que no invadan su privacidad más allá de lo que la pareja desee compartir Ahora sí queremos mantener un poquito, pues no, no en privado porque sí comentamos cosas pero sí algo como muy, pues muy de nosotros dos, porque así empezó y pues nada, nada más estoy muy contenta, este, él también, digo, espero, ¿no? Está muy contento también Por otro lado, también se mostró agradecida con las muestras de afecto por el público, familiares y amigos Me dio muchísimo gusto la reacción de la gente, cuando subimos la foto Juan Pablo y yo que a muchísima gente le dio gusto Mis amigas enloquecidas, sus amigos también, el dragón, o sea, todo el elenco del dragón de no lo puedo creer, remate a mi hijo, yo sabía, yo sabía, ¿sabes por qué? Como que, pues, la verdad, todo lo hicimos como, no escondidas porque no, pero, pues, se fue dando Y detalló que no estaba en sus planes enamorarse de un compañero de trabajo por lo que esta experiencia es totalmente nueva para ella A mí nada más nunca me había pasado que, y nunca me había, pues, nunca había andado ni nunca me había enamorado de mi compañero actor Mírame, es que complicado porque, es como cuando trabajo con mi papá, ¿sabes? O sea, cuando es trabajo, es trabajo y lo personal es lo personal Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo Gracias por ver el video